Música Otro de los trabajos difundidos en estas jornadas de jóvenes investigadores refirió al aprovechamiento de los residuos de las producciones pecuarias para hacer biogás. Nosotros vinimos a exponer desde Casilda, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, un trabajo sobre la determinación del potencial productivo de excretas porcinas para la producción y generación de biogás, lo que sería biocombustible. Nosotros tenemos en la institución un módulo porcino que cuenta con alrededor de 25 madres en producción y lo que más nos preocupa actualmente es qué hacer, no solo a nosotros, a las producciones en general, sino qué hacer con los residuos, con los efluentes que se generan en los módulos y qué tratamiento darles. En función de esto, nosotros hace ya dos años y empezamos a trabajar más fuertemente el año pasado sobre el diseño experimental de biodigestores discontinuos, que se llaman, básicamente son botellitas que colocamos en laboratorio y medimos diariamente la producción de algunos parámetros productivos como volumen y de presión, fundamentalmente. La idea de diseñar estos biodigestores discontinuos o a escala de laboratorio fundamentalmente tiene que ver con relevar los datos de producción, de parámetros productivos de las excretas porcinas de nuestro módulo con el fin de diseñar en un futuro un biodigestor que permita tratar la totalidad de los efluentes que se generan en el módulo y darle un destino a esos efluentes un poco más amigable con el ambiente y también con la actividad productiva. Hoy uno piensa en biodigestores y lo primero que por lo menos a mí se me viene a la cabeza es biogás por un lado y biofertilizantes por el otro. En función de esto, hoy con el costo que tienen los insumos y demás, pensar en biofertilizantes o pensar en productos que permitan aumentar producción con desechos, entre comillas, como se le conoce a esta materia, es algo bastante alentador y que a nosotros hace ya dos años nos movilizó a que empecemos a trabajar sobre este tema. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, nosotros concluimos que por lo menos en nuestro módulo productivo el potencial productivo de biogás y de residuos es interesante, es bastante elevado. Coincide con lo que uno consulta en la bibliografía de tiempos de parámetros. Nosotros medimos parámetros para determinar lo que sería tiempo de retención, o sea, cuánto tiempo necesitamos dejar las excretas estas dentro de un biodigestor para poder obtener el biogás, la mayor cantidad de biogás, o sea, su potencial productivo y los biofertilizantes. Eso nos coincide con la bibliografía e incluso es un poquito más alentador también porque los tiempos de retención que nosotros tenemos son un poquito más de alrededor de una o dos semanas más porque seguimos teniendo producción a pesar de lo que se conoce normalmente en la bibliografía en general, tenemos un potencial productivo un poquito más elevado. y bueno, esto nos alienta a poder pensar en diseñar a escalas llamas, digamos, llevar a campo un biodigestor experimental como para producir, exponer, digamos, evaluar la producción ya a nivel más dinámico donde uno pone y retira, digamos, efluentes continuamente todos los días que es un poco lo que pasa en la práctica. Bueno, para en un futuro diseñar el biodigestor que definitivamente termine funcionando ya integrado al sistema del módulo productivo de porcino de la institución que permita tratar la totalidad de los efluentes. El año que viene tenemos ya pensado el biodigestor dinámico ya en el módulo porcino y bueno, a partir de ahí empezar a pensar ya a lo mejor en un biodigestor y bueno, ya lógicamente sí aparece financiamiento y demás que son un poco por ahí las limitantes, pero calculo que de acá a dos años o tres años vamos a estar pensando ya en algo más a escala, algo a campo. Muchísimas gracias. Ahora es tiempo de hacer una pausa para presentar estas empresas que nos respaldan y enseguida regresamos con más información en Bademecum Veterinario. Quedate en Canal Rural con nosotros, que enseguida volvemos.